Ya no tengo corazón para nadie más que tú Y ya no quiero seguir si no vienes junto a mí Ya no puedo pretender que sin ti pueda estar bien Ya no tengo corazón para nadie más Mis manos levanto al cantar Aleluya, Maynadiwa Con todas mis fuerzas te quiero adorar Tu nombre exaltar En ti todo comienza a florecer En ti cada promesa se cumplirá No hay nada que te pueda detener Tu historia no tiene final Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esa tierra formaste, del polvón nos creaste Tu imagen nos diste, pero nos alejamos, de ti nos separamos Pero enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo Con su gracia y verdad, Él nos vino a salvar, me empecé a condenar Fue a la cruz el perfecto, redimió al imperfecto Pero tres días después, como nuevo nacer, revivió con poder Tu vida eterna me espera, quiero que yo te espero Cada mil respirar, se van a adorar, al que me he deseado Mis manos levanto al cantar, aleluya, no hay nada igual Con todas mis fuerzas te quiero hablar, tu nombre exalta En ti todo comienza a florecer, en ti cada promesa se cumplirá No hay nada que te pueda detener, tu historia no tiene final